Así que si Joshua está criticando a los fariseos y a los sabios por incumplir la Torah, ¿a quién se le puede ocurrir que luego Joshua dijera, pues a partir de hoy, de mi muerte, ya no hay que cumplir más con los mandamientos? Repito, si Joshua critica a los escribas y los fariseos por estos no cumplir la Torah apropiadamente, ¿cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido que Joshua enseñó a abolir los mandamientos? Es un análisis muy básico, muy lógico, que contradice la esencia misma de la teología cristiana respecto a la vigencia de los mandamientos. Hoy hablaremos de Joshua de Nazaret. Su nombre realmente sería pronunciado en hebreo, Joshua Minatsrat. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo surgió su persona? ¿Cómo desarrolló su carácter? En relación a la variedad de expresiones judías que estaban en el primer siglo, muchos académicos dicen que Joshua en realidad era un fariseo. ¿Cómo se dice fariseo en hebreo? Pues parush. Fariseo es simplemente una traducción al español derivada del término en griego. La pe y la fe en hebreo se escriben justamente con la misma letra como lo pueden apreciar en su pantalla. Entonces, usualmente se ha dicho que existían dos escuelas en el primer siglo y éstas estaban formadas por los discípulos de dos maestros distinguidos. Un maestro era Hilel y el otro maestro era Shammai. Así que cada uno de estos de ellos formó una escuela justamente en los días de Joshua aproximadamente entre el final del primer siglo antes de la era común y la primera mitad del primer siglo de la era común. Así que las escuelas de estos se llamaban la escuela de Hilel y la escuela de Shammai. Y es usual, como les decía, hay propuestas modernistas que nos dicen que Joshua era fariseo. Pero pertenecía a algunas de estas dos escuelas, pero la realidad es que no existe evidencia que lo compruebe. El hecho de que Joshua puede tener una opinión muy similar a la de la escuela de Hilel y por otra a la de la escuela de Shammai no significa que perteneciera a una o a la otra. Simplemente significa que tenía una opinión como la tendría cualquier estudioso de la Torah de aquel momento. Lo que sí es claro es que en aquellas secciones, digamos, legalistas de esas dos escuelas y Joshua evidentemente su carácter, cómo se presenta en los escritos de los primeros discípulos en el llamado Nuevo Testamento y Joshua no formó parte de esta escuela, más bien las criticó. Y le traigo un ejemplo que con este manifiesto que la percepción de que Hilel era fariseo no tiene sostén histórico alguno. Simplemente esta idea de que existían dos escuelas fariseas o farisaicas en el primer siglo se debe a una interpretación cristiana de uno de los padres de la iglesia en el siglo V llamado Jerónimo. Jerónimo fue el que, según tengo entendido, el primero que se refirió a la escuela de Hilel y la escuela de Shammai como escuelas farisaicas. Pero esto no se comprueba en la propia literatura rabínica que registra las enseñanzas de estas dos grandes escuelas de la época. Y para comprobarlo les traigo un dicho de Hilel en el tratado Avot o Pirqué Avot que dice Hilel Omer, Hilel dijo Al-Tifrosh, como lo ven en color rojo, viene de la misma raíz del término Parush o fariseo. Pei, Resh, Shim. ¿Qué significa separarse? Por esto es que separatismo o abstención en hebreo también viene de la misma raíz y se llama Pirishut, como ustedes lo pueden ver también en pantalla. Él registra un dicho, una máxima en la cual él insta a sus discípulos o al pueblo de Israel en sentido general a no ser un separatista. En otras palabras, Al-Tifrosh, no ser un fariseo, podemos decirlo así. Así que lo más probable es que Joshua, como Hilel, un contemporáneo mayor que él en sus días, también él rechazó lo que sería el separatismo, el Pirishut, la abstención, digamos, desmedida dentro del pueblo de Israel, aunque debo decir, estimados, que de cierta manera el movimiento de los nazarenos, tuvo que hacer cierta distinción entre ellos y el resto del pueblo. O sea, la base central del movimiento de los nazarenos es que, como judíos, ellos ya habían aceptado la mesianidad de Joshua. Y dado que esto no fue aceptado por el resto del pueblo, evidentemente tuvieron que crear su propia, digamos, comunidad y demás, y se convirtió, sin así quererlo, pues en otro grupo separado, aunque, repito, sin quererlo. No están buscando el separatismo, sino que las realidades por las que pasaron les llevó a esa separación. La pregunta entonces es si Joshua era fariseo, pero según los escritos de sus primeros discípulos, según lo que el mundo occidental conoce popularmente como el Nuevo Testamento. Ellos evidencian que Joshua lo fue o no. Vamos a pasar rápidamente por este análisis y luego hablaremos sobre el rol de Joshua como maestro y el rol de Joshua como mesías. Y finalmente, qué pudo percibir la gente de afuera sobre Joshua y estos roles que desarrolló. Según leemos, rechazó profundamente y abiertamente el pietismo excesivo de las prácticas de pureza, lo que distinguía en gran manera a el movimiento de los fariseos. Pero para responder apropiadamente esta pregunta, si Joshua era fariseo o no, según los escritos de los discípulos, me gustaría que leísemos o que consideremos Mateo 5.20, pero en consideración o tomando el contexto de Mateo 5.17-19, o sea, la información circundante a Mateo 5.20, en verdad les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos y los eruditos, no entran en el reino teocrático o reino de los cielos. Ese es el contexto, lo cual implica que si Joshua hubiese sido un fariseo, estas palabras no hubiesen salido de su boca. O sea, imagínense ahora a Simón Kefá, ¿cierto? A Simón Pedro, diciendo a los seguidores de Joshua, si la justicia de ellos no es mayor a la de los nazarenos, no formarán parte del reino teocrático. No tiene sentido, ¿cierto? No, porque es el promotor del movimiento de los nazarenos, de los seguidores de Joshua de Nazaret. De igual manera, cuando Joshua dice a sus discípulos, si la justicia de ustedes no es mayor a la de los fariseos y los eruditos, no entra en el reino teocrático, implica que Joshua no se identifica al mismo como un fariseo. Ahora, basado en el contexto que les estaba diciendo, Mateo 5.17-19, ¿Qué significa la justicia en Mateo 5.20? Mateo 5.17-19, el contexto es la interpretación de los mandamientos. Y Joshua dice, No piensen que estoy anulando la Torah, sino llevándola a cabo, a su práctica, a su efecto. Les aseguro que mientras exista cielo y tierra, no será abolida ni una letra ni un punto de la Torah de los profetas, porque todo permanecerá vigente. Por lo tanto, quien quebrante un pequeño mandato de los mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado un nadie en el reino teocrático. Pero quien perpetúe estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado una persona grande, o sea, importante en el reino teocrático. Y ese es el contexto, como les decía, en que Joshua en Mateo 5.20 dice que la justicia de los discípulos de Joshua tiene que ser mayor. Entonces, ¿qué significa la justicia? Está muy claro. La justicia a la que Joshua se refiere es a la conducta apropiada en relaciones interpersonales, según lo establece los mandamientos de la Torah, o sea, las instrucciones divinas. Por esto, en las notas les coloqué las críticas que Joshua hace en referencia a la justicia de los eruditos. Se encuentra en Mateo 5.21 al 28 y se las enumero simplemente para la persona que desee profundizar un poco más al respecto. Por ejemplo, lo que Joshua comienza a decir a partir de hablar de la justicia, que debe ser mayor a la de los fariseos y eruditos, es escucharon que fue dicho, más yo os digo. Lo primero es el trato al semejante. Mateo 5.21 al 26, ¿recuerdan? Oyeron que fue dicho, no asesinarás. Así está dictaminado. Así los eruditos transmiten el texto de la Torah. No asesinarán. Por lo tanto, dice Joshua, la interpretación básica es que solo la persona que asesine es reo de juicio, como que implicando que hay una lectura literal que debe llevarse a la práctica. Y Joshua entonces empieza a explicar a sus discípulos la justicia que ellos deben practicar, mayor a la de los, en este caso, los eruditos. Y por eso dice Joshua, yo les digo, o sea, la interpretación de no asesinarás debe ser más profunda. Que quien haga enfadar a su compañero es ya reo de juicio. Y esta es la justicia mayor, según Joshua, que los discípulos, o sea, mayor a la de los eruditos que los discípulos deben practicar. Continúa Joshua abordando lo que serían los, digamos, los cinco mandamientos de relación interpersonal, a la cual en este ejemplo haría referencia a la justicia de los eruditos. O sea, cómo los eruditos explicaban el texto, o sea, los mandamientos de relación interpersonal. Como voy en pantalla, habla acerca del adulterio. También habla acerca del divorcio y Joshua da su planteamiento, su explicación halágica. La manera en que se debe poner esto en práctica en el diario Vivir de sus discípulos. Habla acerca del juramento, ¿recuerdan? Donde dice no juren por mi nombre en vano y Joshua interpreta qué significa esto. Habla también acerca de la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Habla también acerca de la integridad en el trato humano, basado en el texto de la Torah que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Joshua da su interpretación al respecto de quién realmente es el prójimo y a quién realmente hay que amar. Pues bien, esto es en el ejemplo del libro de Mateo el contexto de la justicia de los eruditos. Como ellos usualmente interpretan el texto y Joshua lo lleva a otro nivel. Ahora, respecto a la justicia de los fariseos que Joshua también criticó. Esta la vemos a partir del capítulo 6 de Mateo, del verso 1 al 18. Donde Joshua critica prácticas de piedad. Una vez más, Joshua no se opone a la práctica. Joshua no se opuso a los mandamientos de la Torah. Y ahora estas prácticas de piedad realizadas o practicadas por los fariseos en particular. Y Joshua no se opone a ellas. Son prácticas de piedad judía, sino que critica el modo hipócrita en que son realizadas usualmente por los fariseos. La práctica de hacerse de acá, de hacer la justicia para con la persona necesitada. El modo de hacer la oración, el modo de ayunar. Repito, Joshua no se opone a estas prácticas, sino que se opone a la manera incorrecta de realizarlas. De manera, o sea, digamos, hipócrita. Donde se busca el beneficio propio. Y finalmente, en Mateo 6 del 19 al capítulo 7 y verso 27, como ven en pantalla. Acerca de la justicia que los discípulos deben llevar a cabo. No voy a leerlo todo, pero ustedes ya lo ven en pantalla. Acerca de los bienes materiales, cómo interactuar con ellos. La confianza en la providencia divina. Aprender a no juzgar. En fin, ustedes lo pueden leer con más detenimiento. Hoy no quiero detenerme en esto porque creo que es un tema que ustedes ya conocen. Solamente lo que quise con ello es hacerse notar para que comprendan el contexto en que Joshua se manifiesta como un maestro. No necesariamente fariseo, pero sí un promotor de la vivencia de la Torah. Y por esto es que es llamado una y otra vez rabino. En el primer siglo. Ahora, notes, estimados y estimadas, como en el capítulo 23 de Mateo se confirma lo dicho en Mateo 5.20. Recuerden que lo que dice Mateo 5.20, que la justicia de los discípulos ha de ser mayor que la de los fariseos y los eruditos, los expertos en el texto de la Torah. Porque están interpretando de manera errónea. Por supuesto, esto no se debe entender en sentido general, no es una crítica para cada y una persona del pueblo de Israel. Esto lo aclararemos en los próximos. Pues les decía que Mateo 23 confirma el dicho de Mateo 5.20 acerca de la justicia de los discípulos que ha de ser mayor que la de los fariseos y eruditos. Y es por esto que dice Mateo 23.1 al 3, que los fariseos y los eruditos se han sentado en la silla de Moisés. Es decir, son ellos los que transmiten la enseñanza de Moisés, son los mandamientos escritos. Ahora, pues, todo lo que ellos comuniquen o todo lo que ellos digan, esto es de Moisés. Es decir, guárdenlo y háganlo, pero no lo ejecuten según las regulaciones y las prácticas de ellos, porque ellos comunican el legado de Moisés, o sea, los mandamientos de la Torah, el texto escrito, pero no lo ejecutan. Y esto, les repito, es exactamente lo mismo de Mateo 5.20. Es decir, en una sola oración, hagan todo lo que Moisés dijo que los fariseos y los eruditos transmiten, pero no lo practiquen. O sea, no practiquen los mandamientos según las regulaciones de estos dos grupos fariseos y eruditos. A su vez, este es el contexto de las denuncias que Joshua hace sobre la conducta deshonesta de fariseos y eruditos a partir de Mateo 23 del 3 en adelante. Recuerden todos ustedes, hay de ustedes escribas y fariseos, pues ese es el contexto justamente. Si Joshua está criticando a los fariseos y a los escribas, no es porque Joshua iba a proclamar que quedaban libres de cumplir la Torah. Al contrario, es porque estaban incumpliendo la esencia misma de la Torah. Es decir, eran puramente la mayoría de las interpretaciones legalistas fuera del espíritu de la Torah. Así que si Joshua está criticando a los fariseos y a los sabios, a los eruditos de su época por incumplir la Torah, ¿a quién se le puede ocurrir que luego Joshua dijera, pues a partir de hoy, de mi muerte, ya no hay que cumplir más con los mandamientos? O sea, es un análisis muy básico, muy lógico, que contradice la esencia misma de la teología cristiana respecto a la vigencia de los mandamientos. Repito, si Joshua critica a los escribas y los fariseos por estos no cumplir la Torah apropiadamente, ¿cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido que Joshua enseñó a abolir los mandamientos? No tiene total sentido. No tiene total sentido.